Como de costumbre veamos ahora nuestro recuento de la aldea global, las noticias más importantes en nuestra vista mundial. En el día de ayer Wall Street, la bolsa de valores, el SIP, el Dow Jones y el NASCAD alcanzaron todos niveles récord. Luego de que la Reserva Federal de los Estados Unidos dijera que iba a mantener el estímulo monetario por lo menos un mes más. Fue sorprendente la decisión porque todos esperaban que empezaran a recortar el estímulo que está utilizando la Reserva Federal norteamericana para rescatar la economía. Porque ha habido por lo menos una estabilización de los niveles de desempleo. Pero por una razón u otra el tesoro norteamericano ha decidido continuar con el estímulo. Y eso provocó que las diferentes bolsas, principalmente Wall Street, tuvieran niveles nunca antes alcanzados en cuanto a ganancias. Así que vamos a ver cómo eso les resulta y cómo eso ayuda a la economía mundial que todavía anda cojeando por la gran crisis que iniciase en el 2008. De ahí nos vamos a México. En esa nación de nuestra Latinoamérica, las cifras de muertos por las lluvias ya ascienden a por lo menos 80 con decenas de desaparecidos. La tormenta Manuel le dio un atrevo al Pacífico, pero va a volver a golpear a la zona de Sinaloa y Baja California, potencialmente convertido nuevamente en un huracán. Tiene esa posibilidad de ganar fuerzas y entrar a territorio mexicano, provocando aún más lluvias de las que ya ha recibido esa nación. Recordemos que también la tormenta tropical Ingrid afectó a otra zona mexicana, convergeron en esa nación y eso es lo que ha provocado en muchísimos estados, principalmente en el estado de Guerrero, una cantidad de precipitación nunca antes vista y que ha dejado a varias zonas totalmente inundadas. Realmente una pena lo que está sucediendo en México. Varios diarios en el día de hoy internacionales, incluyendo el periódico El País y el diario La Prensa de la Ciudad de Nueva York, daban cuenta de lo sucedido en México y la situación actual. La zona de Acapulco, también una zona turística, ha sido afectada fuertemente por ambos fenómenos meteorológicos. Nos vamos de ahí de México hacia los Estados Unidos, ya que Obama está responsabilizando a los republicanos de la Cámara Baja por el retraso de la reforma migratoria. Resulta y bien ese era el caso, y lo dijimos aquí cuando lo aprobó el Senado, que la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, está dominada por los republicanos y no han querido ni siquiera discutir en el pleno la pieza legislativa para votar por ella. Le están poniendo esa traba bastante fuerte, que sin ese voto básicamente no puede ser aprobada la ley. Obama se le ha pedido a diferentes organizaciones que detenga todo el proceso de deportaciones, pero Obama dice que no, que la respuesta no es esa, que la respuesta es hacer una reforma migratoria integral donde todos los inmigrantes ilegales que no tienen ningún tipo de historial criminal y que han estado trabajando en los Estados Unidos por largo tiempo puedan quedarse en esa nación y estabilizar y regularizar su estatus migratorio. Bueno, ahí está. Y finalmente nos vamos a la ciudad de Washington D.C. Nos quedamos ahí en Estados Unidos, en la capital norteamericana, ya que Aaron Alexis, el sospechoso de haber perpetrado lecho en la base naval Navy Yard, en ese distrito de Colombia, grabó frases extrañas en la culata de su escopeta antes de la masacre. De hecho, de paso, fue descartado como se estaba diciendo en un inicio, que era una AR-15 que utilizó, fue otro tipo de rifle, que no se ha determinado en ciencia cierta. Escribió algunas frases en la culata de la arma, que decía, es mejor de esta manera y mi arma ELF. No saben todavía qué quiso decir con el ELF o ELF, pero sí que tenía estas frases grabadas. Tenía problemas psicológicos muy fuertes, aunque hay una parte de la familia que ha querido desmentir esto. El padre, Empero, dijo que él estaba sufriendo de estrés postraumático, algo muy usual en los militares norteamericanos que han ido por varias ocasiones a frentes de guerra y que no han recibido el tratamiento adecuado. Se está revisando todo el proceso de seguridad y por qué se le dio a él el acceso a información secreta, como dijimos ayer. Se ha ordenado una revisión completa por parte del Pentágono y el secretario del Departamento de Defensa, Chuck Hagel. Hasta aquí nuestra vista mundial. Mira, interesante, la empresa Starbucks, expendedora de café, está no despachando café a personas que llegan armados a sus negocios de expendio del café. No se los está despachando. Qué bueno. Y es lo que debería ser. Qué bueno, qué bueno. Pero usted sabe dónde no hay Starbucks. Ah, aquí. En el sur norteamericano. Ah, bueno. Es que no hay forma. Pero bueno, por algún lado se comienza porque las grandes urbes han iniciado.